Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Es tú! ¡Es tú! ¡Aquí hace una la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a la vez te va a decir... ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua esta restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Aquí está! ¡Hay que hacer lo que se hace para ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla! y al último que cuando ya salió la vida de reglas estamos llorando me cobró y ya no fui más me fui andando a coger los amarillos hasta hoy me mandó por la noche había bajado el agua y por la mañana había subido cualquiera estaba ubicada en las paredes generales a lo mejor está en el barco ese del petróleo en el prestigio en el petrillense y ya no traves más la cocina ya aborrecí la cocina no no cobré nada me dieron el dinero del bote el duo ah 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 ¡Gracias!